Buenas noches y gracias por acompañarnos Es la primera vez que participo de una muestra dentro de lo que hago, que escribí así que es un momento para mí muy importante mostrar lo que uno escribe públicamente tiene su adrenalina también pero lo que les quiero contar es el recorrido que hemos hecho con esta muestra lo más importante es eso que sepan cómo nos juntamos así que bueno, tengo a mi lado Anaís Felipe Anaís ya expuesta en la biblioteca varios meses una plástica de Juan Manuel Dorrego y bueno, también es parte de Montromoso que viste a Saramonte vengo de antes de nacer mérito, es peritorio y Pablo Marcelo Rodríguez un documento de Juan Manuel Dorrego quien hizo las fotos, las imágenes y este recorrido, ¿cómo fue? que arrancamos arrancó Pablo y nos sumamos arrancó Pablo y lo que me gustaría Pablo que nos contaras un poco dónde está localizada el lugar ¿cuál es el lugar? el lugar está en Oriente es la ex usina que está en ruinas, ¿no? de la época y bueno el motivo fue porque en su momento se generó un evento con el día de los monumentos que se generaban diferentes distritos y en Dorrego se eligió como monumento la usina entonces generamos había que generar el evento y bueno, como yo estoy siempre haciendo cobertura, sin cultura que después quiero agradecer, ¿no? la cultura y otros entonces, ¿qué pasa? bueno me aboqué a tomar imágenes en la usina y bueno a mi criterio me dijeron a libre así y bueno fui a la tarde temprano porque no estaba decidido si hacer imágenes del día o en la noche y bueno el tema es que las imágenes del día por ahí generalmente ya son conocidas, ¿no? viste esos lugares tan turísticos que las fotos de las ruinas el puente viejo y bueno cuando empezó a hacerse la noche yo me había llevado me llevé un trípode con una lámpara y bueno y fui jugando ubicaba el trípode en la lámpara y por otro lado yo encuadrado y veía mi criterio lo que yo más atractivo o no sé o la forma que por ahí me parecía de algo y bueno fue de noche no sé 9 o 10 de la noche habré estado un horitico en el medio de la nada porque no hay nadie estaba solo y estuvo me acuerdo que hasta había lluvia había un buen momento y bueno y se le hicieron las imágenes y bueno se hizo el evento de los monumentos aparte de otras actividades y dentro de las actividades estaba la muestra una carpa de la que está aquí y buenísimo y le agradezco a la Dirección de Cultura porque realmente ellos me me dejan volar digamos y bueno y pude tener una de las primeras muestras porque tengo muchas imágenes pero en realidad la muestra armada es esta, la primera así que bueno empezó por ese motivo en el 2018 ¿y dónde está ubicando el lugar? en Oriente está en Oriente en Oriente en la localidad de lo Coronel Dorreino pegado al niego que queda ensalado hay ruinas que quedó el Puente Viejo y bueno la hidroeléctrica generaba electricidad en esa época y después quedaron las ruinas y bueno ahí están todos esos motores fierros dínamos y cosas gigantescas y bueno ahí estuve inspirado por suerte y bueno y después se repartió primero se estuvo ese día en el evento de los monumentos y después bueno también se participó en Oriente en el Museo de Oriente después en Marisol creo que también y acá es la la tercera puerta a veces ¿no? que surgió por la idea de los óxidos porque yo veía las telas que transfería las imágenes con el color óxido y yo me decía ah mirá igual que la muestra ahí empezó la conexión la conexión derrumbe así que bueno más o menos más o menos más o menos eso en realidad yo empecé este año a mediados de año un taller de de libros textiles acá hay dos de mis compañeras que también lo están trabajando conmigo y con la artista Graciela San Román dentro de las técnicas que vimos la transferencia de hierro oxidado a la tela digamos que fue el vínculo como dice Pablo más otras técnicas de transferencia a distintos materiales y hice un librito sobre el taller de mi papá que está ahí expuesto en una pecerita de cristal y después la otra obra tiene que ver con una publicidad que me encontré en una carra y caretas de la década del 20 que ha hablado una máquina automática modernísima para tejer que hasta la persona menos inteligente podía manejarla y pagar 5, 6 o 7 pesos por día y me causó muchas gracias entonces lo que hice fue complejizar un poco la máquina digamos y hacer un catálogo que es la que está colgada de ese aparatejo con respecto a los textos el gran desafío fue ponerle espíritu a lo que es frío al metal que el metal que el metal hablara para mí fue un desafío super importante super interesante muy realmente un desafío porque era un algo muerto y digo bueno hay que darle un espíritu a la imagen ¿no? a lo que me transmitía la imagen y le decía Pablo por ahí no no va a corresponder con digamos con el con la mirada del fotógrafo pero de alguna manera suma no es que al misterio de la imagen de Pablo se suma el misterio de tu palabra es como que abren abren hay una que hace referencia a la harina y parece una un horno un lugar de fábrica de pan y así porque es impresionante además me gustó mucho la textura las texturas porque hay una son fotos texturadas claro sí sí y eso digamos hay un ojo ahí muy bueno porque no se ven siempre las texturas se ven más los colores cuando en la foto y en general pero las texturas eh bastante particulares la imagen qué maravillosa que los sentidos la vista esa vista que va más allá de lo que uno ve comúnmente con el sentido del tacto del tacto y la palabra qué maravilla cómo de una ruina surge algo que está ahí y que todos lo podemos admirar eso es realmente el arte para mí maravilloso sí sí yo agradezco está mi hermana Virginia con Fabián y bueno gente toda conocida y muy agradecida la que acompaña y además le han dicho que te digamos que sos un exponente cultural endorrero ¿cómo no? y que te sigue sí sí tengo estoy sí el tema de ahora de las redes sociales y todo eso realmente eso fue un motivo por ahí que me inspiró a poder mostrar tantas cosas ¿no? que y llegar a gente que a través de una red ¿no? que por ahí no tiene la posibilidad o esas cosas que y bueno eso es impresionante ¿no? cómo llega y y bueno buenísimo y todos me dicen que lindo quedó Arrego aparte de decir claro que lindo quedó Arrego jajaja es lindo en realidad ¿eh? es que lindo que ese escenario la fotografiaste porque en realidad ahí se me gustaría quedar con esta imagen no con esta imagen y sí a veces vos vas al lugar yo salgo a caminar un camino capaz que rural capaz que vos decís y realidad y uno ve muchas cosas que si yo por ahí vuelvo así bueno suerte me da cuenta siempre y más allá el otro lado de la vida así que bueno me gustó lo que decías Ani Ani Gavir es una amiga que vino también especialmente a acompañarlo a acompañarlo y bueno Ani escribe escritora de Bahía Blanca y nos ayuda colabora estrechamente con el encuentro de poetas que hacemos ahora el primer fin de semana a escribir así que vos también te ves no yo me siento maravillada con todas las cosas que vos has escrito sobre las fotos de él todo un conjunto de cosas maravillosas realmente estoy orgullosa de tener este amigo jajaja ahora de tener un amigo jajaja y otra amiga a mí me emociona el arte realmente creo que todos nosotros los seres humanos sabemos que tenemos la parte material ¿no? que es la que tenemos que vivir la que tenemos que luchar para ser pero también está la otra parte la espiritual que es la llamita que tenemos adentro que a veces no nos damos cuenta y la dejamos ahí apagadita y que sin embargo cuando dejamos que se libere nos ilumina a todos yo quería decir que en esta relación entre la palabra y la imagen me hace acordar a un pequeño libro de Foucault que se llama Esto no es una pipa en el salto de Magritte y esta cuestión de digamos de la disarmonía entre lo perceptivo y la palabra donde justamente lo que tiene el arte moderno es romper esta adecuación y darle digamos esta cuestión de la metáfora a otra el rompimiento del sentido para mí es el arte moderno a mí cuando uno lee la foto la foto a mí por lo menos me hilaba cosas ¿no? me quedaba escaseada pero cuando leí entonces vi ese otro lado que tenía esa foto ¿no? esa ruina ese espíritu que tenía realmente así que me parece importante lo que decía Eduardo esto de de que en algo supuestamente frío en lo frío siempre está en relación con la muerte es que todos tenemos alguna relación con la muerte y y esta lucha entre la vida y la muerte en todo momento que eso me parece que algo algo de eso seguramente algo de eso te pasó es que lo que a mí me emocionó con las imágenes porque en realidad yo fui el metido que le pedí a Pablo incorporarme pero a mí lo que me impactó fue bueno obviamente con toda la fotografía pero con esta en especial el instante que tomó la foto porque se ve el momento que él toma la foto el instante esa luz esa esa textura ese ese momento y no otro quizás si saca una segunda foto el cuadro cambia y la foto cambia era ese instante ese momento y además en el recorrido que hiciste vos de la de la escenificación de la toma de la estaba solo si, si que había tormenta entonces tiene toda una magia impresionante claro muy, muy buena muy buena si, la verdad que muy buena así que bueno vamos a seguir si, como no si, si la gana como que aunan como que suman realmente y eso es mejor ¿no? que sumar ¿no? así que claro, y todos tenemos los tres tenemos conceptos distintos y sin embargo podemos estar podemos juntarnos a pesar de que son conceptos distintos y me parece que está muy bueno eso de unir ¿no? totalmente y compartir y compartir porque vieron que en el mundo de la cultura este ya que somos todos amigos ahora estamos hablando ¿sí? hay mucho ego entonces normalmente el artista comillado no comparte o sea se comparte una exposición tiene que estar bastante destacados nombres hay una serie de cuestiones que siempre sucede esto estamos entrando en entramos en una nueva esfera digamos ¿no? me parece está bueno de seguir con Pablo es la tercera que somos sí hicimos la muestra hotel y otra que somos relatos del fondo ¿y esas muestras las tienen digitalizadas? sí, sí hay imágenes pero están en la web o así están en la página de cultura ¿no? y en la mía yo tengo tres páginas vídeo para todos que es institucional cultural todo lo que tiene que ver con la sociedad después para jugar con la imaginación que son imágenes que vos mirás y que sugieren algo ¿no? y es naturaleza cosa que vos ves de forma de algo y la otra página es Dorrego a la nube que es todo naturaleza todo agreste desde una plantita chiquitita un cosito todo agreste que sucede ¿no? acá más que nada en Dorrego y yo la idea es eso y bueno casual bueno como me voy por ahí el tema pero la muestra está en videos para todos en la página de facebook ahí hay varios álbumes donde hay varias imágenes y bueno como está esta también de rumbe está así que está está todo digitalizado si estoy yo millones de cosas digitalizadas tengo si, si muy bien elegido el nombre también si y el nombre surgió allá con Eliseth la chica que está en cultura Dorrego ¿no? vos Anadita acordás? o no siempre está también y bueno el rumbe si está espectacular muy bien elegido muy bien muy bien muy bueno así que bueno habría una gira una gira artística si como no si y esto va a digitalizarse y la gira va a ser igual 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 así que bueno y además que gran las redes tiene su lado malo pero también tiene su lado bueno si, si hay que ver el bueno que es impresionante todo hay que saber manejarse si, si hay que saber manejarse pero la verdad que si nos amplia el mundo si totalmente totalmente la usina se puede visitar si, si, si es un lugar que uno puede ir con horario por ahí hay que tener cuidado porque es un lugar muy por ahí arrumbado viste ahí algunos hay subsuelos ese lugar es espectacular por ahí no está apropiado para el paseo pero afuera el río es bellísimo si, no si, igual la usina es toda pero digo no hay nada no hay nada no hay nada no está guiada no, no, no hay gente ahí atendida sino más bien ahí está parquizado un poco hay algunos fogones así como para pero no, no no está como no está puesta en valor digamos así si, está ahí a veces no hay visitas de noche a veces en el corriente hay a veces consultan por ejemplo noche de luna y te hacen un recorrido hay a veces pero no o sea no sé si vos vas ahora y se visitaría todos los días claro pero a veces sí hay o campamentos para recorrer si, si, es un lugar muy lindo a veces el pasado puede ser lindo si, si si por ahí lo que se siente el lugar ¿no? si, si permanentemente se revive se trata de eso de revivirlo y de transformarlo en otra circunstancia en lo que de alguna manera dicen ustedes porque está la palabra a través de de la imagen y está también tu interpretación de lo que puede hacer una simple no sé sí a mí lo que más me me llamó la atención hizo ¿no? del tacto la vista la palabra que son cosas que todos tenemos ¿no? y que que lo hayan sabido unir y llevarlo a una imagen artística ¿no? a una imagen de arte eso es lo que para mí no sé me sorprendió me encantó que te agradezco que relegue un poco porque tenía que andar corriendo que uno que uno que todo lleno porque acá las combis todo terrible y yo decía ¿cómo hago para llegar? no quería fallarle a mi hermano de la vida así que los invitamos ahí a una copa y un beso un beso un beso un beso